Que el Señor nos conceda la mayor de la atención Pues el tema del pecado nunca es del todo agradable Pero es sumamente importante para nuestras vidas Señor Queremos Señor que hables a nuestros corazones Pero también queremos estar atentos a tu voz No estamos delante Señor de una conferencia No estamos delante de una charla Estamos delante de tu palabra Cuando no prestamos atención a una clase en la escuela O cuando no prestamos atención a una charla Perdemos información Pero cuando no prestamos atención a tu palabra Perdemos Señor palabra que santifica Que transforma Que restaura Que da vida Así que Padre danos corazones humildes Para recibir tu palabra Oídos atentos para escucharla Y por tu espíritu Señor Que tu palabra Señor obre en nosotros y nos santifique Que nos haga entender más todavía Todo lo que abarca el pecado Y te pido Señor Que nos ayudes a aborrecerlo cada día más Que no lo miremos simplemente como algo malo Que lo aborrezcamos con todo nuestro ser Pues tú lo aborreces de esa manera Ayúdanos a mirar el pecado como tú lo miras No como lo mira el mundo Como tú lo miras Como el santísimo Dios lo mira Que amemos lo que tú amas Y aborrezcamos lo que tú aborreces Así que habla hoy a los corazones que están atentos para oír tu voz Te lo pido en el nombre de Jesús Amén 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 Bueno hermanos vamos a dar la segunda parte De la enseñanza que empezamos el martes pasado Si alguna persona está aquí hoy y no vio la enseñanza del martes En el canal de YouTube de la iglesia la pueden llegar a ver Se titula tipos de pecado Y es la primera parte de esta enseñanza Porque si no van a sentir que eso empieza como muy en medio Pero tiene su introducción Donde estuvimos viendo bastantes cosas sobre el tema del pecado Vimos maneras y tipos de pecado Pecados de omisión Pecados de palabra Pecados de pensamiento Estuvimos viendo varias cosas sobre el pecado Y hoy acabaremos esa clase Y seguiremos viendo más y más cosas sobre el pecado Así que vamos a entrar directamente en esta segunda parte de la clase Y hoy quiero seguir clasificando pecados Tipos de pecado o formas de pecar Y ahora me gustaría hablar de pecados personales Pero también de pecados comunitarios Por llamarlos de alguna manera En primer lugar debemos entender que cada alma paga por su pecado Cada alma paga por su propio pecado Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4 dice así He aquí todas las almas son mías Tanto el alma del padre como el alma del hijo mía son El alma que peque Esa morirá Hay ciertos textos en la palabra del Señor Que han llevado a algunos a tener unas confusiones extrañas Con ideas sobre el pensamiento de que los hijos pagan por las cosas de los padres Incluso he llegado a ver iglesias que uno es salvo Pero le dicen que tiene que hacer como un culto especial Para romper algo que arrastra de su familia Pero eso es algo un poco contradictorio con la obra de Cristo en la cruz Porque si la Biblia dice que si el hijo os libertare verdaderamente seréis libres Si la Biblia dice que si estoy en Cristo ahora estoy libre de condenación ¿Cómo es posible que tenga que hacer algo aparte para librarme de la condenación de mis padres? O de algo familiar que me persigue Entonces tendríamos que cambiar la frase Tendríamos que decir bueno Cristo te ha hecho libre menos de las cosas familiares Pero no es así Y eso es simplemente parte de mala interpretación de ciertos pasajes Cuando la Biblia es clara en cuanto al pecado y dice Que el alma que peque esa morirá Si que es cierto Que a veces somos muy influenciados Y las estadísticas lo demuestran En una casa donde el padre es fumador Es muy probable en cuanto a las estadísticas que los hijos acaben fumando En una casa donde los padres son alcohólicos Es muy posible por estadísticas que los hijos acaben bebiendo alcohol En una casa donde el carácter de los progenitores es violento Es muy posible que el carácter que desarrolle el hijo sea violento Y tú dirás claro porque eso lo arrastramos de generaciones No, no, eso es influencia No, pastores Bueno, tu hijo no veía nada japonés Veía Heidi, Oliver y Benji Pero se hizo amigo de cuatro otakus en el colegio Y de golpe habla chino Todo lo que ve en la tele es coreano Y tú dices no, eso es generacional Es que nuestra abuela en Tokio fue muy afectada No, es la influencia del grupo de amigos de ahora Tu hijo escucha la música que escucha No por una maldición generacional que nos persigue de Bad Bunny Sino porque es la moda de este tiempo Somos seres influenciables Por eso muchas veces cuando llegamos y nos casamos Empezamos a escuchar frases de En eso te pareces a tu padre En eso te pareces a tu madre Y debemos luchar en Cristo Para que esas malas costumbres Que han sido apegadas a nosotros Ya han sido arraigadas a nuestro corazón Salgan y se vean nosotros No el carácter de nuestros padres Si las virtudes, claro que sí Pero el carácter de Cristo Es así de sencillo Tu manera de hablar en cuanto a las cosas de Dios Cuando escuchabas a ciertos predicadores De cierta denominación era una Tu manera de orar era diferente ¿Por qué? Por la influencia de todo lo que escuchabas De los predicadores que atendías De lo que aprendías Ahora ha cambiado todo Tu manera de hablar De hablar del Señor De hablar de la palabra Tus oraciones ya no se parecen en nada ¿Qué ha pasado? Es la influencia Pero en cuanto al pecado Hay una cosa que es clara Yo no voy a pagar por los pecados de mi padre Yo no voy a pagar por los pecados de mi madre Yo no voy a pagar por los pecados de mis abuelos Yo no voy a pagar por los pecados de mis bisabuelos Yo voy a pagar por mis pecados Clicia no va a pagar por mis pecados Y yo no voy a pagar por los pecados de Clicia El alma que pegue esa morirá Nosotros pagaremos por nuestros propios pecados Otra cosa Es cierto Como dijimos el domingo Que mis pecados pueden afectar a toda mi casa Pero no es que mi casa esté siendo condenada por Dios Por mis pecados Es que mi castigo O la consecuencia de mis pecados Afecta a los que tengo cerca Si yo cometo un pecado de adulterio Clicia no lo cometió Pero la va a destrozar a ella No porque Dios la esté castigando Es que mi pecado le va a afectar Y si tengo hijos Los va a destrozar a ellos Va a destrozar una familia Va a afectar a nuestras amistades Dios no está castigando a todo el mundo Por mi pecado Yo seré castigado por ese pecado Pero las consecuencias del pecado Van a afectar a todos los que nos rodean Sin embargo Nosotros somos tratados por Dios Condenados el día de mañana Por nuestros propios pecados El juicio de Dios Es un juicio individual Individual Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 10 Dice así Porque todos nosotros Debemos comparecer Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno Sea recompensado Por sus hechos Estando en el cuerpo De acuerdo con lo que hizo Sea bueno O sea Malo Pero mira la expresión Para que cada uno Reciba su recompensa Ay es que Mi marido Era un excelente Siervo de Dios Que hay para mí Bueno Para ti lo que tú te mereces Y para tu marido Lo que él se merezca Esto no va en un pack Yo no voy a recompensar A tus hijos Por tu servicio Y yo no voy a recompensar A tu esposo Por el servicio tuyo A la iglesia Cada uno Será recompensado Conforme a sus obras Conforme a lo que hizo En este cuerpo Ya sea bueno O ya sea malo El juicio Es individual Y es muy común Escuchar eso en la iglesia Hijo Yo te llevo a la iglesia Yo quiero que tú seas salvo Yo hago lo que sea por ti Yo oro por ti Pero la salvación Si tú no quieres al Señor O no escuchamos esa frase Mucho en la iglesia La salvación es individual Yo te predico Yo te enseño Yo te cuido Yo te instruyo Pero al final Cada quien con el Señor Yo no puedo salvar a mamá Yo no puedo salvar a mis hijos Yo no puedo salvar a mi esposo Yo no puedo salvar a mi esposa Bueno realmente No me puedo salvar ni yo La salvación es del Señor Y es un asunto individual Individual No podemos Me hizo gracia Cuando escuché la primera vez A la mujer de Maldonado Ex mujer Ahora hay que decir Ex mujer de Maldonado Decir A punta de dólar Te meto en el cielo Y yo no veas No veas No veas Así que nosotros Tenemos que entender Que los pecados Son individuales Son personales Y el Señor Trata con cada uno De nosotros Conforme a nuestros pecados Como dice Ezequiel Todas las almas son mías Tanto el alma del padre Como el alma del hijo El alma que peque Esa morirá El alma que peque Esa morirá Sin embargo A pesar de que los pecados Son individuales A veces podemos pecar En grupo Cada uno Será juzgado Por su pecado Pero podemos pecar En comunidad Y eso pasa mucho Cuando hay un corrillo De tres o cuatro Para hablar del hermano Que no está presente Cada uno Será tratado por Dios Por su pecado Pero el pecado Ha sido comunitario Ha sido en grupo Y nosotros vemos eso En la escritura Y quiero leer Varios casos Donde el Señor Manda un juicio A ciudades A ciudades No creo que Dios Este mandando un juicio A una ciudad Porque uno pecó Es porque el pecado Se había extendido A la comunidad Había pecados comunitarios Nosotros vimos El libro de Jonás Jonás capítulo 3 Versículos 1 y 2 Leemos Vino palabra del Señor Por segunda vez A Jonás Diciendo Levántate Ve a Nínive La gran ciudad Y proclama a ella El mensaje Que yo te diré Y no era un mensaje De feliz cumpleaños Era un mensaje De juicio Nínive va a ser destruida Pero mira No era algo Que Dios iba a hacer Solo con el rey O con el portero De la ciudad O con tres o cuatro ¿A quién llevaba Jonás el mensaje? A toda la ciudad Ve y dile a Nínive Lo que Dios tiene Para decir Eso pasa mucho En la escritura Vamos a ver Varios ejemplos Isaías capítulo 13 Y el versículo 19 Dice Y Babilonia Hermosura de los reinos Gloria del orgullo De los caldeos Será como cuando Dios destruyó A Sodoma Y a Gomorra No solo vemos El caso de Sodoma Y Gomorra Un castigo comunitario Sino que vemos Que Isaías Proclama el mismo castigo Un juicio comunitario También contra Babilonia No contra el rey De los caldeos No contra el rey De Babilonia Contra Babilonia En Isaías Capítulo 23 Y el versículo 1 Quiero leer varios ejemplos Para que lo vean claro Profecía sobre Tiro Gemid naves de Tarsis Porque Tiro Ha sido destruida Sin casas Y sin puerto Desde la tierra De Chipre Les ha sido Revelado Tiro Ha sido Destruida O Amos Capítulo 1 Y el versículo 5 También romperé El cerrojo De Damasco Extirparé Al morador Del valle De Abén Y al que Empuña El cetro De Betedén Y al pueblo El pueblo De Aram Será desterrado Aquí Dice El Señor Ves Dios Está mandando Juicios Contra ciudades Ahora te hago una pregunta Es posible Que ciertos Fenómenos Que vemos Naturales En alguna nación Catastróficos Puedan ser El juicio De Dios Contra una ciudad Si A ver No podemos decir Lo que pasó En Turquía Ha sido Dios Lo que pasó Allí Ha sido Dios Pero tampoco Podemos negarlo No podemos Negar eso La Biblia Está repleta De juicios Contra ciudades Claro Nosotros podemos decir Hombre Pero si Dios Va a castigar A una ciudad Que peca Va a castigar A todos Si Pero en su soberanía Dios puede decir Sobre quien lo hace No No creo que sea Solo una ciudad La que peca Obviamente Dios Si quisiera castigar Las ciudades De España Que peca Podría castigar A todas Pero podría castigar A Barcelona De una manera Severa Para ser un ejemplo A veces La manera Como conduces A otros Al arrepentimiento Es castigando Con severidad Al vecino Y tú Vamos a Vamos a Calmarnos Que si no Somos los siguientes No podemos A ciencia cierta Decir Dios ha mandado Ese juicio A esa ciudad Pero vamos Hermanos No podemos Negarlo A mí Cuando me Preguntan Pastor Esto de Turquía Fue Dios O el tsunami Ese fue Dios O Yo siempre Respondo lo mismo No lo sé No lo sé Pero haya sido Dios O haya sido Un fenómeno De la naturaleza Algo sé Nos sirve Para llevar Un mensaje Nos sirve Para llevar Un mensaje De arrepentimiento Nos sirve Para enseñarles Que ningún tsunami Ningún terremoto Se comparará Al juicio De Dios En el día Final Y que todavía Hay gente viva Que está a tiempo De arrepentirse Que los que han sido Arrollados Ya no Yo no sé Y no creo Que tengamos Que averiguar Si fue Dios O no fue Dios Lo que sí Deberíamos hacer Es aprovechar Esas oportunidades Para llevar Con fervor El mensaje Del evangelio Hasta en el Nuevo testamento Vemos registros Parecidos Lucas capítulo 10 Versículos 12 Al 15 Dice Os digo Que en aquel día Será más tolerable El castigo Para Sodoma Que para aquella ciudad Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si los Milagros Que se hicieron En vosotras Hubieran sido Hechos en tiro Y en sidón Hace tiempo Que se hubieran Arrepentido Sentados En silicio Y ceniza Por eso En el juicio Será más tolerable El castigo Para tiro Y sidón Que para vosotras Y tú Capernaum Acaso serás Elevada Hasta los cielos Hasta el Hades Serás Serás Hundida Mira Hermano Cada vez que veas Un hay Es juicio Vas a ver a Jesús En muchas ocasiones Repetir Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hay de vosotros Hipócritas Hay de vosotros Y ahora Ese hay Es contra ciudades Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Incluso al final Incluye a Capernaum El juicio Es contra ciudades Incluso Jesús Da el detalle De por qué Primero Jesús dice Que el juicio Va a ser más severo Interesante Porque de eso Vamos a hablar hoy También Niveles de juicio Jesús dice Que el juicio Va a ser más severo Dice Por eso El versículo 14 Por eso En el juicio Será más tolerable El castigo Para tiro y sidón Que para vosotras ¿Por qué dice eso Jesús? Jesús lo dice justo antes Porque si los milagros Que se hicieron aquí Se hubieran hecho allí Ya se habrían arrepentido Parece interesante Porque Jesús dice Si nosotros hubiéramos hecho Esos milagros Que habéis visto allí Se hubieran arrepentido La pregunta automática Que puede brotar En el corazón Es entonces ¿Por qué Dios no los hizo? ¿Por qué Dios no quiso? Ahí empiezas a ver La soberanía de Dios En la salvación ¿Por qué Dios no? Porque no quiso Dios tocó tu corazón Para salvarte ¿Por qué Dios no toca El de tu hijo? ¿Por qué Dios no toca El de tu madre? Es la pregunta Hermano ¿Eso por qué es? Yo te recomiendo Guardártelos ¿Por qué? Porque primero Eres demasiado limitado Para entender Todo lo de Dios Tú y yo Todos Somos muy pequeñitos Para un plan Y una majestad Tan grande Como la de nuestro Señor Segundo Somos demasiado Demasiado Miserables Como para intentar Altercar O contender Con Dios Hermano Veo ridículo Pedir explicaciones A Dios O sea Veo ridículo Porque si Gracias a Dios Que yo no soy Dios Porque si empezaras Así Yo me entraría En ganas de decir Mira Una vez más Y lo que te voy a explicar Es que ¿Por qué lo he hecho contigo? Porque me están entrando Unas ganas De decir ¿Sabes qué? Ni tú O sea Te he salvado Y en vez de darme gracia Me estás cuestionando ¿Por qué no salvo a tu prima? Es soberanía Es decir Y ojo Que mientras hay vida Hay esperanza No te pongas A pelear con Dios Ponte a predicar Ponte a predicar Pero Dios Es claro Cuando dice Porque si los milagros Que se han hecho aquí Se hubieran hecho allí Se habrían arrepentido Dice Por eso el juicio Para vosotros Va a ser más severo Es interesante Porque lo que Dios Está diciendo Vosotros habéis visto Más de mí Más de mi poder Y aún así Me habéis rechazado ¿Qué va a pasar Con todos aquellos Que han escuchado Mil sermones Han escuchado Mil alabanzas Han estado En medio Del pueblo De Dios Han visto El obrar De Dios Y aún así Dicen al final No te quiero Wow Ese juicio Va a ser severo Pero para ellos Va a ser más severo Han escuchado La bendita palabra De Dios Han escuchado Preciosas alabanzas Han visto El mover de Dios Gente siendo bautizada El poder de Dios Alcanzando pecadores Ya no Así al final Dicen Prefiero mundo Uff Va a ser mucho Más severo Eso es lo que enseña El libro de Hebreos Eso es lo que enseña El libro de Hebreos Que degustaron Los poderes venideros Degustaron La buena palabra Y a pesar de todo eso Dieron la espalda Pisotearon La cruz El juicio Va a ser mucho Más Severo Así que nosotros Vemos que hay Un juicio Individual Pero que Dios A veces también Trata de alguna Manera colectiva Con ciudades Por sus pecados Porque realmente Hay pecados Comunitarios Hay pecados Comunitarios Barcelona Por ejemplo De España ¿Cuál es una De las cunas De la ideología De género El feminismo El progresismo Entre comillas Porque no es progresismo Es Barcelona O sea Tú vete a Madrid Y no ves Está extendido Pero todavía Quedan más conservadores Vete a Galicia Y todavía Quedan más conservadores Vete a Andalucía Y todavía Quedan más conservadores Escuelas más conservadoras Institutos más conservadores Pero vete a Barcelona Y cuesta encontrar Un solo conservador Mira las encuestas De las Ahora tenemos Dentro de nada Tenemos elecciones Y tú mira Solo los resultados Comunitarios Ya te digo Que por aquí No va a ganar mucho Ni el PP Ni Vox Pero mira los votos De PP De Vox Y de esos partidos En Andalucía Míralos en la capital Míralos en Madrid Míralos en algunas zonas Del norte Del país vasco De Galicia Pero vas a ver Quién gana Por aquí abajo Ya te digo yo Que de la izquierda Más para allá Porque esta va a ser La cuna Esta va a ser La cuna Como tú ves Europa Tú ves Europa Que tiene ciertos lugares Que todavía mantiene Un poquito de línea Conservadora Un poquito Pero hay lugares Que son precursores De todo lo que es Ideología de género Feminismo Entonces Dios puede En su soberana voluntad Mandar un juicio Ejemplar Contra una ciudad O una región Particular No porque en las otras No haya pecado Porque puede ser Que sea Una cuna Para ese pecado Algo mucho más Generalizado Y en su soberanía Dios querer hacerlo Como dice Que lo va a hacer aquí Con Corazín Con Betsaida Con Capernaum Con Babilonia Y con otros Ejemplos Que hemos visto Como Damasco Pero cuando hablamos De pecados comunitarios No solo miramos Las ciudades También Pasa con las iglesias Por ejemplo Si tú lees El libro de Apocalipsis En Apocalipsis 2.1 Empieza Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso En Apocalipsis 2.8 Escribe al ángel De la iglesia En Esmirna En Apocalipsis 2.12 Escribe al ángel De la iglesia En Pérgamo Y que encontramos En esos mensajes Un juicio Muchas veces Contra la iglesia Dice Pero tengo Contra ti Pero tengo Contra ti Y no vemos Que es algo Tan individual Vemos que es algo Para la iglesia Para la iglesia Hermanos Es importante Entender Que a veces En el libro De Apocalipsis En las cartas A las iglesias De Asia Menor Vemos pecados Que se han consentido En la iglesia Has permitido Esto en la iglesia Has dejado Que esta mujer Haga esto en la iglesia Has permitido La doctrina De los Nicolaitas En la iglesia Hay iglesias Que tienen pecado Que tú dirás Ah una persona No Hay pecados Que se han extendido En las iglesias Hay iglesias Llenas de inmoralidad Hay iglesias Llenas de promiscuidad Hay iglesias Llenas de Herejía Hay iglesias Llenas de De fornicación Consentido Por los pastores Consentido Por el liderazgo De la iglesia Que conoce Que ese pecado Está en medio De ellos Que no lo corrige Y el Señor Puede llamar la atención Al pecado De una iglesia De una congregación Dios nos libre De que eso pase aquí Dios nos libre Yo no digo Que no va a haber Nunca pecado aquí Claro que va a haber Pero se va a tener Que corregir Una de las prácticas Más olvidadas Menos hechas En la iglesia Y que más mal Está haciendo A la iglesia Es la práctica De la disciplina Es agradable Claro que no Es súper desagradable Pero nuestro amor Y compasión Por el hermano No puede ir Nunca Por delante De nuestra lealtad A la santidad De Dios Hermano Te amo Pero amo Más a Dios Y Dios Quiere un pueblo Santo Eso no puede Estar aquí Esa es la idea A veces Cuando hablamos De disciplina Siempre la disfrazamos Así Lo hacemos Por el bien Del hermano No Primeramente Lo hacemos Por Dios Nunca El hermano Va primero Hermano Nada de lo que Se hace En la iglesia Tiene por primera Persona La persona O el hermano Siempre es la gloria De Dios El hermano Después Hermano Lo hago Por tu bien Pero primero Por mantener La santidad De Dios Aquí en medio Dios Hay una cosa Que deja muy clara En la escritura Como santo Seré tratado A mi me vais A adorar Pues me tratáis Como santo Decís que sois Mi pueblo Me tratáis Como santo Vais por ahí Diciendo Soy hijo de Dios Como santo Seré tratado Pero ¿Dónde ves eso? Hay gente Que llega a esta iglesia Y encuentra Por primera vez Ese concepto De disciplina Disciplina Como mucho Ven que alguien Hace algo Y me dice Bueno el pastor Allí te dice Tres meses Al banco Dos meses Al banco Va así Aleatorio Tres padres Nuestros Dos Ave María Pero la Biblia Tiene un proceso Establecido incluso Por Cristo mismo Si tu hermano Peca Vais repréndelo A solas Si te hace caso Has ganado a tu hermano Si no te hace caso Lleva dos o tres Es más Para que toda palabra Sea confirmada Por la boca De dos o tres testigos Si no hace caso Dilo a la iglesia Y si no hace caso Es muy doloroso Pero fuera ¿Por qué ese paso? Porque Dios Quiere santidad Para su pueblo ¿Qué pasa Cuando los pastores Empiezan a hacer vista? Déjalo Pobrecito Ya Dios Se irá tratando Pues ahí tienes Dos adúlteros Tres viciados A la pornografía Cuatro ladrones Otros que van Coiciando La mujer del otro Y eso Y ya Dios Tratará El mensaje A las iglesias De Apocalipsis Son serias Advertencias Habéis permitido Eso Habéis permitido Eso Habéis permitido Eso Y sabes A quien Escribe directamente Escribe Al ángel De la iglesia Y no es El ángel Con alitas Está hablando De los responsables De los ancianos De los pastores Porque si hay pecado En medio ¿Quién lo tolera? Los pastores Hermanos Si en una iglesia Reina el pecado Primeramente Es culpa De los pastores Es culpa De los pastores Y aquí vemos Cartas A iglesias Porque tenían Ciertos pecados En la iglesia A los que Jesús Llama La atención Sin embargo En las mismas cartas Nos enseña también Que el juicio Y la recompensa Es individual La iglesia Tiene pecado Pero no va a culpar El día de mañana A todos Porque no todos Lo hacen Puede ser Que el 80% Esté haciendo Algo aquí dentro ¿No? Y el Señor Diga O esa iglesia Está llena De inmoralidad Pero es que Hay un 20% Que no lo está haciendo El Señor No va a condenar Ese 20% Por el 80% Y eso lo vemos aquí Por ejemplo Apocalipsis Capítulo 2 Versículos 14 Y 15 Dice así Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Porque tienes Ahí A los que mantienen La doctrina De Balaam Que enseñaba A Balak A poner tropiezo Ante los hijos De Israel A comer cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer Actos De inmoralidad Así Tú también Tienes Algunos Que de la misma Manera Mantienen La doctrina De los nicolaitas El pecado Está en la iglesia Pero que especifica Aquí el texto Que son Algunos Hay algunos Que están haciendo eso Hay algunos Que están haciendo eso Pero me gusta El tono Tienes ahí Algunos Que mantienen La doctrina De Balaam Y el versículo 15 Tú también Tienes algunos De la misma Manera Que mantienen La doctrina De los nicolaitas Es decir En medio de ti Están pasando Esas cosas La iglesia Está fatal Porque las tolera Pero obviamente No son todos Quien la cometen No voy a condenar A todos Pero hermanos Dios no es libre De tolerar Esas cosas Falsa doctrina En medio de la iglesia Pecado En medio de la iglesia Obviamente Estamos Creciendo en santidad No somos perfectos Pero no nos relajaremos Cuando veamos Una práctica Una práctica Alguien cómodo En su pecado No, no, no No puede ser El que practica El pecado Es del diablo No se puede llamar Hijo de Dios No se puede llamar Hijo de Dios Apocalipsis 2 Versículo 11 Mira lo que dice El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias El vencedor No sufrirá daño En la muerte segunda En medio de la iglesia Había pecado Pero hay una advertencia No todos serán condenados El vencedor No sufrirá daño En la muerte segunda Hay pecado en la iglesia Pero el juicio es individual En esta iglesia Puede ser que haya pecado Hoy Pero no vamos a pagar Todos por el pecado De algún hermano El día de mañana Uno recibirá La recompensa de Dios Otros recibirán El juicio de Dios Pero puede ser Que una iglesia Tenga pecado abundante Ahora hay otro tipo De pecado Y a mí este me parece Cuanto más interesante Algunos no están de acuerdo Con esto Pero yo quiero matizarlo Lo llamamos Pecados culturales Y lo pongo entre Entre preguntas Porque No es del agrado De todos esto Pero yo quiero leer Un pasaje Y explicar algo Tito capítulo 1 Versículos 12 y 13 Dice Uno de ellos Su propio profeta Dijo Los cretenses ¿Quiénes son los cretenses? Los de Creta Son siempre Mentirosos Malas bestias Y glotones ociosos Este testimonio Es verdadero Eso dice que no lo ha dicho Un apóstol Ni nadie Dice Pero queda registrado Por un apóstol Está en la escritura Lo entendemos Que es inspirado por Dios Y Pablo dice Los cretenses Hay un Su propio profeta Alguien de ellos mismos Dice ¿Sabes cómo somos? Los cretenses Ventirosos Malas bestias Y glotones ociosos Y Pablo afirma Este testimonio Es verdadero Por eso Repréndelos severamente Para que sean sanos En la fe Dice ¿Sabes cómo es la gente de Creta? Esa gente Miente más que habla Se pasan el día Con las piernas Para arriba Y jalando Y además de todo Malas bestias Y te voy a decir algo Lo dijo uno de ellos Y te digo más En la pura verdad Así que ve Y repréndelos Con severidad Tenemos Una cosa muy clara Cuando una cultura Abraza un pecado O una ideología Quizá las generaciones Más altas No Pero las próximas Estarán muy marcados Por ese pecado Como son La mayoría De jóvenes Hoy Hoy escucho decir Los jóvenes de hoy Son ninis Ni estudian Ni trabajan Vagos Todos No Pero estadísticamente Nuestra cultura Ha extendido Una característica De los jóvenes Que no Hacen Nada Es una realidad Hay pecados Culturales Este hombre De los cretenses Dijo esto Y Pablo dice Y eso es un testimonio Verdadero Por eso ve Y repréndelos No está diciendo Que el 100% De los cretenses Son así Pero está hablando De un pecado cultural Hermano Esto no se trata De racismo Se trata De sentido común Es así Lo podemos ver Hasta Hasta En los sexos Si en una reunión De hombres Pregunta Hermanos ¿Qué tal? Bien Silencio Si vas a una hermana Hermana ¿Alguna tiene algo Que decir? Un pedido de oración No Ya te cuenta La vida de su abuela Que se ha tropezado Y se ha astillado Un dedo gordo Y se le ha metido Una astilla Y hay que orar Porque se ha infectado Somos diferentes Culturalmente Los hombres A veces pecan Poco con la boca En cuanto A chisme Y murmuración O no es más propio Ese pecado A veces En el sector femenino Pero los hombres Pecan a veces De maleducados Groseros Y brutos De agresivos Somos biológicamente Distintos Y tenemos tendencias A pecados Diferentes Lo mismo pasa En las culturas No quiero caer En un Término racista De que Estás diciendo Que es No, no, no Pero miren Estadísticas Y no se peleen Conmigo Hay patrones Que son más Generales Hermanos Y hay una cosa Que debemos entender Estamos marcados Por una cultura Ese ha sido El lema De nuestro Campamento De este año Ir contra eso Precisamente Nuestra cultura Nos dice una cosa Tenéis que ser así Y es eso Lo que hacemos Entonces Cuando hay pecados Culturales Romanos 12.2 Y no os adaptéis A este mundo Sino transformaos Mediante la renovación De vuestra mente Para que verifiquéis Cuál es la voluntad De Dios Lo que es bueno Aceptable Y perfecto Hay pecados Culturales ¿Tú te crees Que nuestros abuelos Abrazaban Los mismos pecados Que abrazamos hoy? No todos Hay cosas Que en su cultura No era propio Yo temo Lo que va a ser Propio En la cultura De Asael Cuando tenga Veinte añitos Yo no sé Lo que va a haber Por aquí Me da hasta miedo Ver lo que habrá Pero nosotros Independientemente De si soy Español Búlgaro Peruano O de Alaska Yo no me voy a adaptar A mi cultura ¿Tú te crees Si mi cultura Me dice Que yo tengo Que ser muy Empalagoso Pero Dios Me llama a ser Prudente Seré más prudente Y si mi cultura Me dice Que yo tengo Que ser muy distante Y Dios Me llama a ser Unido Seré más unido Si mi cultura Me dice Que yo tengo Carácter fuerte Pero Dios Dice que tengo Que ser manso Seré manso Ah es que Los españoles Somos bravos No me importa Tú vas a ser Manso y humilde Como Jesús A mi me da igual Como seas tú Tu prima Y tu abuelo Tú vas a ser Como Jesús Yo no Hermano Un cristiano No puede decir Los españoles Somos Los brasileños Somos Los colombianos Somos No me importa Nosotros vamos a ser Como Cristo Todos venimos Marcados Por una cultura Por una casa Y por una generación Pues vamos a tomar eso Y no nos vamos a adaptar A ello Y nos vamos a renovar Por la palabra Para ser como Cristo No importa Cómo han sido Nuestros padres No importa Cómo es nuestro país Y no importa Las leyes que se pongan aquí Nosotros seremos Como Jesús Se entendió Que no quiero sonar Ni racista Ni raro Pero tenía que explicar esto Ahora La siguiente pregunta Sobre este asunto ya De pecado Es esta ¿Hay niveles de pecado? ¿Hay niveles de pecado? Yo quiero leer una cita De Stephen Wellum Que dice así Aunque todo pecado Delante de Dios Es serio Y merecedor De castigo eterno La escritura Distingue Entre grados De pecado En este sentido No todo pecado Es igual En términos De sus efectos Consecuencias Y grado De castigo Sobre la persona Los demás La iglesia O la sociedad Se entendió La cita Todo pecado Es pecado Grave Y serio Y condenatorio Ante los ojos De Dios Pero a la luz De la escritura Hay grados De pecado Hay grados De pecado En términos De que De sus efectos Y consecuencias Y por lo tanto También su castigo Vamos a ver Algunos ejemplos De esto Ezequiel Capítulo 8 Y el versículo 6 Dice Entonces me dijo Hijo de hombre ¿Ves lo que hacen Estos? Las grandes Abominaciones Que comete aquí La casa de Israel Para que me aleje De mi santuario Y mira como termina Hablando Ezequiel Pero aún Verás Mayores Abominaciones Lo que estaba pasando Era pecado Si Era una abominación Si Pero que afirma El profeta Vienen Mayores Abominaciones El versículo 6 El versículo 13 Al 15 Del capítulo 8 De Ezequiel También dice Y me dijo Aún verás Que cometen Mayores Abominaciones Entonces Me llevó A la entrada De la puerta De la casa Del Señor Que está al norte Y aquí Había allí Mujeres Sentadas Llorando A Tamuz Y me dijo ¿Has visto Hijo de hombre? Aún verás Mayores Abominaciones Que estas Ezequiel Cita algo parecido También en Ezequiel Capítulo 16 Y este texto Es un poco amplio Del versículo 47 Al versículo 52 Donde dice Pero no solo Has andado Has andado En sus caminos Y has hecho Según sus abominaciones Si no Como si fuera poco O si fuera muy poco Te has corrompido Más que ellas En todos tus caminos Uno se puede corromper más Hay grados de corrupción Si Si o no Ok Vivo yo Declara el Señor Que tu hermana Sodoma Y sus hijas No han hecho Como tú Y tus hijas Habéis hecho Era peor Lo que habían hecho Que lo de Sodoma Pues cuando hablamos De pecado Casi siempre tiramos Para Sodoma Y Gomorra Como lo peor Pero aquí Ahora mismo El Señor Está diciendo Que Ha dicho algo Diferente Tu hermana Sodoma Y sus hijas No han hecho Como tú Y tus hijas Habéis hecho Mira como sigue He aquí Esta fue La iniquidad De tu hermana Sodoma ¿Cuál fue? Arrogancia Abundancia De pan Y completa Ociosidad Tuvieron ella Y sus hijas Pero no ayudaron Al pobre Ni al necesitado Y se enorgullecieron Y cometieron Abominaciones Delante de mí Y cuando lo vi Las hice Desaparecer Ahora sigue Ni a un Samaria Ha cometido Ni la mitad De tus pecados Pues tú Has multiplicado Tus abominaciones Más que ellas Y has hecho Aparecer Justas A tus hermanas Con todas las Abominaciones Que has cometido Mira lo que está diciendo Ves todas esas Ciudades Que han sido Horribles Delante de mí Al lado tuyo Han parecido justas Estás viendo Que está haciendo Una comparación De pecado De grado De abominación Por eso Yo siempre Le digo a la gente Nosotros Al lado de Hitler Parecemos Corderitos Hitler Ha hecho Algo tan atroz Que a su lado Yo parezco bueno Yo a veces Cuando he hablado En el pasado Con mi madre Del tema de Dios Del infierno Mi madre Siempre tiene Esa frase De si yo No he matado Ni robado Ni violado Ni hecho Nada así Como Dios Me va a mandar Claro En el concepto De ella Y supongo Que de muchos También Al lado De un asesino Y un violador Yo soy Super buena gente Ves lo que Está diciendo Aquí el Señor Lo que tú Has hecho Es tan abominable Que al lado tuyo Samaria Y Sodoma Parecen Ciudades justas Hay grados O no hay grados De abominación Claro que sí Eso es evidente En la escritura A causa De tus pecados Perdón También tú Carga Con tu ignominia Ya que has hecho Juicios favorables De tus hermanas A causa De tus pecados En los que Obraste En forma Más abominable Que ellas Ellas son más Justas que tú Tú pues Avergüenzate También Y carga Con tu ignominia Ya que hiciste Parecer justas A tus hermanas Has sido una nación Tan abominable Que has hecho parecer Buenas naciones A Sodoma Y a Samaria A veces ves Matrimonios Que la discusión Que tienen No es quien es El bueno Es quien es Menos malo Ah pero es que Ya pero lo que yo He hecho No se compara A lo que has hecho Tú Y sabes Que le pasa A esa conciencia Que dice Hombre Al lado De una infidelidad Mi mala leche Es poca cosa Cuanta gente No es así Se sienten Con el derecho De ser maleducados Y altaneros Porque como el otro Ha hecho algo muy grave Yo parezco Medio bueno Al lado de él Yo parezco Una esposa Diez Sabes Tú no tienes Que ser una esposa Mediocre Porque tienes Un patán De marido Porque entonces Estás diciendo También una cosa No mereces Uno mejor Porque si te dieran Uno bueno Serías una esposa Terrible A su lado O me vas a decir Ah no Yo es que soy Buena o mala Dependiendo Que con quien esté Ah no Pues entonces Tú de cristiano Tienes bien poquito Hermano Cuidado Que hay gente Que calma Su conciencia Mucho Estando con gente Que actúa Mucho peor Que ellos Pero recuerda Que tú no te tienes Que comparar Con Sodoma Tú te tienes Que comparar Con Cristo Al lado De Sodoma Al lado De Hitler Al lado De los mundanos Nosotros somos Diez Al lado de Cristo Nosotros somos Hitler No mires Lo malo Que es Tu hijo Lo malo Que es tu marido Lo mala Que es tu esposa Mira lo bueno Que es Jesús Ahora recuerda Que tú eres malo No busques A gente Peor que tú Para sentirte mejor Busca a Cristo Y siéntete mal Con tu pecado Porque si te pones A compararte Con los que son peores Tengo una noticia No vas a crecer En santidad Porque siempre Te vas a encontrar bien Y te digo algo Siempre vas a estar Mejor que alguien Pero nunca vas a estar A la altura de Cristo Mientras tú Te compares Con los que están peor Tú nunca vas a tener Prisa de ser santificado Pero cuando tus ojos Se claven en Cristo Vas a correr Por cambiar Por cambiar tu carácter Porque puede ser Que al lado De tu marido Y de tu esposa Parezca bueno O buena Pero el juicio No va a ser Por lo que ellos Han hecho Sino por lo que Debías hacer tú Hermano Mira a Cristo Y busca ser Como Él No mires A los pecadores Y te acomodes En tu pecado Ah es que yo Si a ver Tengo un poco De orgullo Pero no se compara Al pecado De mis hermanos Bueno Pero Dios Aborrece A los orgullosos No importa Como también Ah pero A eso también Lo aborreces Pero a ti te aborrece Dios quiere Mansedumbre Y humildad Cuidado Porque tenemos Mucha facilidad De buscar siempre Algo más sucio Para decir Que mi casa No está tan sucia Un matrimonio peor Yo veo esto Muchas veces Amor Estamos mal A ver Hay matrimonios Que están peor Ya pero Y hay otros Que están como Dios manda Nosotros No vamos a mirar Al matrimonio Que se está a punto De divorciar Y decir Oye al lado De esos que se están matando Estamos canela fina No Al lado de lo que Cristo dice No estamos bien Nosotros no nos tenemos Que ir a acomodar A ver Hay un matrimonio peor Hay un hijo peor Hay unos padres peores Que nosotros Al lado de esos padres Que maltratan a su hijo Nosotros tampoco Hacemos las cosas tan mal Solo no le hablamos Del Señor mucho No Tú no tienes que mirar El que lo hace peor Tienes que ver Lo que la Biblia Demanda de nosotros Lo que pasa Que cuando miras a Cristo Te vas a sentir mal Y somos una generación Viciada A sentirse bien Te has dado cuenta Cuando viene gente A la iglesia Hacemos una pregunta Equivocada ¿Cómo te has sentido? Somos una generación Tan viciada A sentirse bien Que lo que queremos De nuestra visita No es si se ha arrepentido O ha sido salva ¿Cómo te has sentido? Oye Debería haberse sentido mal Si no es creyente Porque debería haber sido Confrontado con su pecado Y si tú traes aquí A tu prima A la mundana Y se ha sentido bien Entre nosotros Hay algo mal aquí Hay algo mal Un hijo del diablo No se puede sentir bien En un culto Donde se predica El evangelio Porque el evangelio Confronta el pecado Y llama al arrepentimiento Por eso la Biblia Dice que el impío No prevalece En la congregación Del justo No se siente cómodo Déjame hacerte una pregunta ¿Cuántos de vosotros Tenéis familia No creyente? Yo tengo A que a veces Toca ir un cumpleaños A una comida familiar Déjame hacerte una pregunta ¿Cómo nos sentimos? Es súper raro Porque son nuestra familia Y nos sentimos Voy a decir algo Que a lo mejor Algunos identifica Me siento mejor Cuando quedo con la iglesia ¿Sí o no? No digo que no los amemos Los amamos con locura Y si necesitan algo Correremos a ayudar Pero las conversaciones A veces las discusiones A veces el ambiente Se nos hace pesado ¿No? Así se sienten ellos Con nosotros Ay pastor Tenemos que ser De una manera Que el mundano Se sienta a gusto ¿Por qué el mundano Se tiene que sentir a gusto En la luz Y nosotros nos sentimos mal En las tinieblas Es que somos incompatibles El apóstol Pablo Cuando habla del yugo Desigual lo dice ¿Qué parte tiene En la luz Y en las tinieblas Y es que no vamos Para el mismo lado Cuando nosotros vamos allí Nos tenemos que esforzar Por ser luz Y a veces duramos poco Y nos vamos tristes a casa Cuando ellos están Entre nosotros En la iglesia En medio oculto No se van a sentir a gusto Pero oramos Para que Dios los convierta Y un día Se sientan tan bien Como nosotros Pero solo puede pasar Si Dios cambia Sus corazones Como cambió También el nuestro Mira lo que dice Jeremías 7.26 Pero no me escucharon Ni inclinaron su oído Sino que endurecieron Su cerviz Y mira esta frase E hicieron ¿Cómo? Como sus padres ¿Dice eso? Peor que sus padres O Jeremías 16.12 Y vosotros Habéis hecho Peor que vuestros padres Porque aquí Cada uno de vosotros Andra tras la terquedad De su malvado corazón Sin escucharme O Juan Capítulo 19 Versículo 11 Palabras del Señor Jesucristo Jesús respondió Ninguna autoridad Tendría sobre mí Si no te hubiera Te hubiera sido dada De arriba Por eso El que me entregó A ti Tiene Mayor pecado ¿Hay grados de pecado? Termino con la última Y esto la estudiamos Cuando hicimos La segunda carta De Pablo a Timoteo Capítulo 3 Y el versículo 13 Pero los hombres Malos E impostores Irán De mal En peor Ah el mundo Es igual de malo Siempre No Pablo afirma una cosa La cosa va a peor La cosa va a peor Engañado Y siendo Engañados Entonces Algo que hemos visto También en la cita Que hemos leído antes Es que si hay niveles De pecado Habrá niveles De De juicio De juicio Vamos a ver ejemplos Lucas capítulo 12 Versículos 47 Y 48 Y aquel siervo Que sabía la voluntad De su señor Y que no se preparó Ni obró Conforme a su voluntad Recibirá ¿Cuántos? Muchos azotes Pero el que no lo sabía E hizo cosas Que merecían castigo Será azotado Poco A todo el que se le haya dado Mucho Mucho se demandará de él Y al que mucho Le han confiado Más le exigirán Déjame hacerte una pregunta Voy a dar el ejemplo De los míos Para no ofender a nadie Yo si llego a casa De mis padres Yo no espero Que mi padre Actúe como cabeza Del hogar Y ame a mi madre Como Cristo Amo a la iglesia Porque no es creyente Y yo no espero Que mi madre Se sujete A mi padre Como al señor Pero Lo que hacen está mal Si Por su pecado Serán condenados Si Pero cuan grave Serían Aquellos que han Escuchado durante años Como deben ser Y a pesar de saber Lo que Dios Les ha dicho Y Dios Les ha entregado Lo han desechado Al que más se le ha dado Más se le exige Yo veo a la gente Feliz cuando se casa Gracias Me has dado Una esposa Y mil Responsabilidades Que antes no tenías Te toca ser Su pastor Su guía Amarla Cuidarla Servirla Sacrificarte Como soltero Se puede pecar Si pero tenía Menos cositas Ahora tienen Muchas más cosas En la lista del juicio Uy Esto no lo has hecho Esto no lo has hecho Todo lo que ha venido Señor gracias Por darnos un hijo Ay más lista Más lista ahora Ahora más cosas Para el juicio Conforme Dios te da Dios exige Si si Te ha dado Una enorme bendición El que haya mujer Haya el favor del Señor Y mil responsabilidades Herencia del Señor Son los hijos Ahora Instruyelo No los provoque esa ira Enseñales el camino A un soltero De la iglesia Dios no le va a demandar Que haya sido Cabeza del hogar Pastoreado a la mujer No le va a demandar Nada de eso Le va a demandar Otras cosas A nosotros Si A mi que ahora No tengo hijos Dios no me va a demandar Si los instruyo O no en el temor Del Señor A vosotros Si Hermano Con esas bendiciones Llegan muchas responsabilidades Y lo peor Es que tú Sabes lo que hay que hacer Ahora lo tienes peor todavía Porque encima Sabes lo que hay que hacer Porque el de ahí Lo hace mal Pero no lo sabe Mira lo que ha dicho el texto Mira lo que ha dicho el texto El que no lo sabe Pero hizo cosas Que merecen castigo Igualmente será azotado Pero el que sabía Lo que había que hacer Y no lo hizo Será azotado más Oh hermano Sabes quienes son Los que lo van a tener peor Los que mañana digan Señor, Señor Si yo hice esto en tu nombre Si yo estuve en el culto Yo fui a una iglesia De sana doctrina Pues prepárate majo Prepárate Porque vamos a pasar listas De todo lo que supiste Y te rebelaste contra él Grave hermano ¿Ha visto cuando celebrasteis Que un día llegasteis A una iglesia de sana doctrina? Gracias Señor Que nos has traído Una iglesia de sana doctrina Y cada martes Cada jueves Cada domingo Te están poniendo Más responsabilidades Y algunos salen de aquí Ay Dios Ya no sé ni si soy cristiano Bienvenido Ahora se está poniendo Difícil la cosa Yo sé Que nadie Por el amor de Dios Que nadie salga aquí Diciendo me voy a la antigua No 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 Porque hay que ser consecuentes Señor te ha abierto los ojos Y con eso hay una gran responsabilidad Marcos capítulo 12 Versículos 38 al 40 Dice Y en su enseñanza Les decía Cuidado de los escribas A quienes les gusta andar Con vestiduras largas Y aman los saludos Respetuosos en las plazas Los primeros asientos En las sinagogas Y los lugares de honor En los banquetes Que devoran las casas De las viudas Y por las apariencias Hacen largas oraciones Mira como acaba Estos recibirán Mayor condenación O un texto Que también hemos trabajado Santiago capítulo 3 Y el versículo 1 Hermanos míos ¿Por qué tanta ganas De ser pastor? ¿Por qué tanta ganas De un cargo en la iglesia? ¿Por qué queréis ser maestros Muchos de vosotros Sabiendo Que recibiremos Un juicio Más severo? Ah pero ¿Por qué? ¿Por qué te has puesto Delante de la iglesia? Has hablado De parte de Dios Y Dios no dijo Esas cosas Y has tratado A la iglesia mal Y has sido Agresivo Con la iglesia De Cristo Y has maltratado A los redimidos Y has permitido El pecado En medio del pueblo Si cada uno Va a pagar por lo suyo Pero tú tenías Mayor responsabilidad Mayor te voy a exigir ¿Cómo habla La escritura Del juicio De los falsos profetas? Siempre habla De un juicio Extremadamente severo ¿Por qué? Porque han jugado Con el nombre de Dios Han jugado Con el nombre De Dios Solo que Quiero llegar A un punto Apartándome ya Al final De estas enseñanzas Hemos hablado ya De muchas cosas Tipos de pecado La semana pasada Ahora pecados personales Comunitarios Culturales Hemos visto en ciudades En iglesias Hemos visto niveles De pecado Niveles de juicio Pero hay personas Que con su pecado Tienen paz ¿Qué pasa Con aquellas personas Que están en paz Estando en pecado? Hay personas Que están así Yo vi personas Que van a iglesias Bueno Falsas iglesias Sinagogas de Satanás Y te dicen Bueno A mí cuando Dios Me convenza Yo dejo esto Y tú dices No, pero eso es pecado A la luz de la palabra Ya, pero A mí me tiene que convencer El Señor ¿De qué vale Que yo lo deje Por un pastor? Pero lo dice la Biblia O sea Ya, pero no lo tengo Que dejar Porque tú me lo digas Que lo dice la Biblia Lo dice Dios Dios ya te ha dicho Déjalo Bueno, hasta que yo No sea convencido Porque dejarlo Porque dejarlo por dejarlo Entonces no va a servir Tú dices ¿Pero qué pasa? ¿Cuánta ceguera? Hubo una persona Que viene de tanto en tanto A esta iglesia De visita así Esporádica Que una vez me dijo ¿Cómo puede ser Que en vuestra iglesia Digáis que la discoteca Está mal? Mi pastor no lo ve mal Y en Gilson No ven mal Un montón de cosas ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa Mi pastor no lo ve mal? Bueno, digo Pero mira El ambiente Yo solo bailo Así que Yo tengo al Espíritu Santo Si está mal El Espíritu Santo Me lo revela No tiene al Espíritu Santo Tú tienes un demonio Ahí dentro Bailarín Tú no tienes Tú no tienes Tú tienes a Michael Jackson Ahí metido Efesios capítulo 4 Versículos 18-19 Dice Entenebrecidos En su entendimiento Excluidos De la vida de Dios Por causa De la ignorancia Que hay en ellos Por la dureza De su corazón Y ellos Habiendo llegado A ser ¿Cómo dice? Insensibles Se entregaron A la sensualidad Para cometer Con avidez Toda clase De impurezas Hay gente Que se siente En paz Ahí ¿Por qué? Porque no tiene Entendimiento No hay vida De Dios En ellos Hay ignorancia En su corazón Y todo eso Ha hecho Que sean Insensibles A Dios Nunca se van A sentir mal En la discoteca Nunca se van A sentir mal Dándose un beso Con la novia Porque ya se han Vuelto insensibles Es al pecado Que tú No sientas culpa No significa Que Dios Lo apruebe Porque por ahí Hay gente Hombre con hombre Y mujer con mujer Que no sienten El mínimo remordimiento Hay gente Que se ha vuelto Insensible Insensible Primera de Timoteo 4.2 Dice Mediante la hipocresía De mentirosos Que tienen Cauterizada La conciencia ¿Sabes por qué Otras personas Están cómodas En pecado Yendo a iglesias? Porque hay Falsos maestros Hay falsos maestros Mentirosos Hipócritas Que han hecho ¿Qué? Cauterizar La conciencia De la gente Y hacerles convencer Que no están mal Proverbios 10.23 Dice Como diversión Es para el necio El hacer maldad Mira lo que dice Como diversión Es para el necio El hacer el mal El pecado Para el necio Para el que está Entenebrecido Para el que no tiene Entendimiento El pecado Para él es diversión Él no siente culpa Pero la sabiduría Lo es para el hombre De entendimiento No importa Si tú te sientes Cómodo En un pecado Si es pecado Es pecado Importa lo que dice La escritura No importa Cómo tú te sientas No importa Cómo tú te sientas Cuando yo veo Alguien que peca Y se siente Escoria Miserable El mayor De los hipócritas Ruín A mí me agrada A mí me agrada Porque eso es buena señal Cuando yo veo Alguien que comente Un acto atroz Y en un par de días Ya vuelve a estar en paz A mí me preocupa A mí me preocupa A mí me preocupa La gente Cuando Ay la gente Ya no me mira raro Pues ya vuelvo a estar tranquilo Me preocupa Me preocupa Porque el pecado En el creyente Es lo que nos roba El sueño Es lo que nos quita Las ganas de cantar Es lo que nos deprime El creyente No te dice Estoy deprimido Porque mis padres No se llevan bien Estoy deprimido Porque me han echado El trabajo El creyente te dice Estoy deprimido Porque he pecado Contra Dios Y eso me tiene mal Me tiene roto No veo gozo No veo alegría No consigo sonreír No veo la luz del día Estoy de cabeza para abajo Roto en lágrimas Mi corazón Se siente fatal Dios te perdona Lo sé Pero he pecado contra Él Contra Él solo he pecado Y eso es lo más terrible Que puedo hacer Así nos sentimos nosotros Con el pecado Nos sentimos pines Pines La alabanza del domingo Es como Tengo derecho a cantar Y nos tenemos que Predicar el Evangelio Y decir Dios te perdona Hay gracia para ti Pero nos sentimos mal Nos sentimos como ese David Que dice Señor Devuélveme el gozo De la salvación Sé que soy tu hijo Pero es que me siento Como si fuera un mundano Pero más allá De todo lo que hemos visto Sobre el pecado Y grados de pecado Hay una cosa Que tenemos que saber Ante la ley Santiago 2.10 Porque cualquiera Que guarda toda la ley Pero tropieza En un punto Se ha hecho culpable De todos Cuando hemos hablado De niveles de pecado Y de niveles de juicio Que nadie piense Me va a ir bien con Dios Porque lo que he hecho Es poco Porque la realidad De la escritura Es que hayas hecho poco O hayas hecho mucho Hayas sido peor Que tus padres O no tan malo Como tus padres Lo que la escritura dice Es que uno solo Te hace culpable Ante la ley Puede ser que el juicio No sea tan severo Pero va a ser Un juicio eterno Va a ser una Condenación eterna Por eso Te digo una cosa Hayas sido peor Que tus padres O hayas pensado Que no has hecho Mucha cosa Puedes estar aquí Y decir Oye He cometido Algún pecado O puedes estar aquí Pensando Yo soy más abominable Que Sodoma y Gomorra Tanto para el que hizo Uno o dos O para el que hizo Las mayores atrocidades Hay una única esperanza Cristo Jesús Porque ante la ley Somos culpados Y Cristo es la única esperanza Hebreos capítulo 10 Versículos 11 al 14 Dice Y ciertamente Todo sacerdote Está de pie Día tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden Quitar los pecados Pero Él ¿Quién es Él? Cristo Habiendo ofrecido Un solo sacrificio Por los pecados Para siempre Se sentó A la diestra De Dios Esperando De ahí en adelante Hasta que sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Porque por una ofrenda Oh gloria a Dios Lo que dice ahora Él ha hecho Perfectos para siempre A los que son Santificados Los sacrificios Día tras día Año tras año No podían Quitar el pecado Pero Él Un solo sacrificio Ha hecho Perfectos Para siempre ¿Qué palabra? Me hace mucha gracia Porque vivimos Diciéndole a la gente Nadie es perfecto Hebreos Hebreos no dice eso Hebreos no dice eso Hebreos no dice Nadie es perfecto No Hebreos dice Él ha hecho Perfectos ¿Cómo puede decir Que nos ha hecho Perfectos Si nosotros No nos vemos así? La sentencia De Hebreos Está apuntando Al final De todo Lo que está diciendo Hebreos Es que la obra Está completa Estamos siendo Santificados Pero nosotros Sabemos que Tendremos un cuerpo De gloria Y legalmente Ante los ojos Del Padre Es como si No hubiéramos Hecho nada El Padre Cuando ahora Nos mira Nos ve perfectos No lo somos No Pero el Padre Legalmente Nos ve perfectos ¿Por qué? Porque lo que está Sobre nosotros Es la perfecta Justicia De Jesús Pero amados hermanos Mientras estemos De este lado La batalla Por el pecado Sigue Él nos ha perdonado Él nos ha redimido Él nos ha salvado Pero la batalla Por el pecado Sigue Y por eso Quiero terminar Con este verso Que yo creo Que debe ser La oración Del creyente Cada día Y quiero terminar Con esto Porque a partir La semana que viene La clase que tendremos Y quiero especialmente Darla Es el pecado En la vida Del creyente Ahora hemos hablado Del pecado en general La semana que viene Quiero hablar del pecado En nuestra vida Actualmente Pero mientras No llegamos A la semana que viene Yo quiero que Este texto De Salmos 19 Sea tu oración Y mi oración Todos los días El verso 12 y 13 Dice ¿Quién puede discernir Sus propios errores? Absuélveme De los que me son Ocultos Guarda también A tu siervo De pecados De soberbia Que no se enseñoren Sobre mí Entonces Seré íntegro Y seré absuelto De gran Transgresión Que Dios Nos haga ver Todos nuestros Pecados Pero que Dios Nos conceda La gracia Y la humildad Para ver Los pecados Que no vemos Los que ven Otros quizá Pero nosotros No los reconocemos Qué curioso Que justo después Dice Líbrame De la soberbia Primero dice Líbrame De los pecados Que no veo Y luego dice Líbrame De la soberbia ¿Por qué? Porque usualmente El pecado Que más nos ciega Es la soberbia ¿Recuerdan Esa mujer Que os he dicho Yo no soy tan mala Como mi marido? Soberbia Soberbia Cuánta arrogancia En esas palabras Cuánta arrogancia Para calmar Tu maldad Y tu pecado ¿Recuerdan Que les he dicho Bueno yo peco Pero no se compara El pecado De ese hermano Cuánta soberbia Hay ahí Cuánta soberbia Y te digo una cosa Dios perdona A un inmoral Que se arrepiente Dios perdona A un mentiroso Que se arrepiente Dios perdona A un asesino Que se arrepiente Pero ¿Sabes a quién Resiste Dios? Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Que no seamos Como ese fariseo Que se daba golpes Y decía Yo diezmo Yo rezo Yo voy al templo Seamos como ese publicano Que decía Yo no soy digno Yo soy un pecador Pídele a Dios Cada día Por tus pecados Pero pídele a Dios Que te dé la gracia De ver los que todavía No ves Porque los pecados Que más daño Nos hacen Son los que no vemos Porque contra los que vemos Luchamos Pero los que no vemos Siguen pasando de largo Y siguen destrozando Nuestra vida Que Dios nos abra Los ojos A nuestro pecado Cada día Porque a pesar De haber sido Perdonados Una vez Y para siempre Debemos esforzarnos Por cada día Ser santos Como Cristo Amén Que Dios Nos ayude A odiar el pecado Pero sobre todo A odiar el nuestro El propio de cada uno Vamos a orar Padre Gracias por abrir Nuestros ojos Todavía más A estas realidades Sobre el pecado Por hacernos entender Cuán extendido está Cómo el pecado A veces abarca ciudades Abarca países Abarca iglesias Abarca familias Abarca culturas Pero al final El juicio Es individual Señor Aquí estamos Tus redimidos Aquellos que hemos sido Perdonados Y santificados Y hecho perfectos Una vez Y para siempre Pero que seguimos Batallando Y hoy oramos Como el salmista Diciendo Señor Líbrame de los pecados Que me son ocultos Líbrame de la soberbia Y no dejes Que enseñore En mí Haznos humildes Señor Abre nuestros ojos A nuestros pecados Y haznos Odiar el pecado Pero sobre todo Odiar el nuestro Porque a veces Tenemos un ojo Clínico Para el pecado De los otros Y una misericordia Enorme Para el nuestro Señor Te ruego Que nos hagas Más severos Con nosotros Y más pacientes Con los demás Haznos severos Con nuestro pecado Haznos odiar Nuestro pecado Haznos sentirnos mal Con nuestro pecado Y haznos Batallar Contra nuestro pecado Por tu espíritu En el nombre de Jesús Amén Amén Estamos bendecidos Amén Amén